La primera parte yo creo que fue el ponerme el vestido de tres años de mi sobrina y hacer como si fueran los tres años, era como una parte que en mí conectaba. Hola, ¿qué tal? Soy Vanessa Esmaralde Hernández y tengo 30 años de edad. ¿Quién soy actualmente y cómo nació Vanessa? Vanessa nació a raíz de un conflicto conmigo mismo cuando era un chico, cuando estaba en la universidad y tenía todos estos pensamientos encontrados acerca de lo que era transicionar. Y era el hecho de que no aceptaban que alguna persona gay transicionara porque eso le quitaba credibilidad, eso le hacía menos importante porque tenía muchos estigmas acerca de las mujeres trans que solo se dedicaban a la prostitución, al estilismo, a trabajos que la gente no tenía muy bien valorados. A mis 25 años tomo la decisión de empezar a ir con un psicólogo para que me ayudara como un poco a esclarecer como las ideas que yo tenía para un futuro. Entonces empiezo como esta parte de mi vida, ¿no? A transicionar. El nombre de Vanessa surgió a raíz de mi mejor amiga y yo, que a ella le gustaba mucho una banda que se llama Termo, entonces hay una canción que se llama Vanessa y entonces de ahí la escogí. Lo más difícil que fue para mí fue eso, darme cuenta de que en realidad mi sentir, mi perspectiva, mi visión y mi mentalidad correspondían a otra persona. A raíz de que la cultura gay es muy cerrada y todavía como un poco machista, el ver que querías entrar en el otro género te empezaba a restar como puntos, ¿no? Te empezaba a restar y te empezaba a ser como menos. Y pues lo principal es eso, ¿no? Ver que eres la persona que tanto quieres ser, ver la persona que te estás realizando, es la parte que más miedo te da al final, ¿no? Al final de saber si no vas a tener un empleo, si no vas a tener una salud digna, si no te van a respetar en la calle, ¿no? Tus padres también es como una parte muy importante, ¿no? El núcleo familiar que transiciona contigo. Si es que lo van a aceptar o no lo van a aceptar o de qué manera te pueden ayudar para que tú tengas este tratamiento, ¿no? Entonces, fue lo más difícil expresarlo, encontrarme yo misma, pero pues aquí estoy. Muchas personas te faltan al respeto, muchas personas te hieren, muchas personas no saben cómo tratar, ¿no? Con la diversidad. Yo creo que también tuvo que ver mucho mi niñez y el hecho de que mi familia, ¿no? Tengo una sobrina que es un año más chica que yo. Entonces, pues todos sus vestidos me quedaban. Porque yo crecía con mi sobrina, jugábamos, ¿no? Pero yo empecé a darme cuenta que a mis familiares sí se les hacía curioso ver a mi sobrina, pero a mí no se les hacía verme curioso, ¿no? Era como esa parte de no, no lo hagas, ¿no? Hasta que muchas veces mi mamá tuvo esa plática conmigo de decirme gritando, ¿no? Y de malas. O sea, quiero ser niña como si eso fuera malo, ¿no? Porque te lo dicen con tanta hazaña, con tanto odio de que está mal, que tú dices, bueno, ok, no. Lo voy a hacer como en secreto, ¿no? Este, lo voy a hacer sin que nadie me vea, lo voy a hacer cuando ya no haya como personas. Entonces, la primer parte yo creo que fue el ponerme el vestido de tres años de mi sobrina. O sea, ponérmelo a escondidas y ver qué podía hacer yo y poner a todas las muñecas así en la bardita y hacer como si fueran los tres años. Era como una parte como que en mí conectaba, ¿no? Sentir como esta parte de la crinolina, el ver como que el vestido estaba en pon y el ver que tú también podías hacer eso, ¿no? Que no necesariamente era esta parte de ver lo malo, ¿no? O sea, ¿por qué no la gente era como las muñequitas que uno acomodaba así, ¿no? Que nada más se quedaban viendo y estaban sonriendo. Sí, nada más por faltarte al respeto por hacer ver que eso estaba mal. Es algo difícil volver a salir del clóset por segunda vez. Bueno, la primera vez fue algo curioso. Nunca salí del clóset. Una plática que tuve con mi mamá fue acerca de... De eso estábamos en el cuarto y me dice pues yo ya sé que eres gay, ¿no? Entonces fue como de... O sea, ya sabía, ya sí. Pero porque en ese tiempo era lo único que se conocía. Solo se conocían personas lesbianas y personas gays. Me fui fortaleciendo como en este aspecto de saber qué era ser trans, ¿no? Qué era lo que llevaba a transicionar de un género al otro. También en cuestión hormonal, en cuestión psicológica y en cuestión social, ¿no? Y fortaleciéndome poco a poco. Y ver que el decirle a mi mamá más allá de soy trans, tener que demostrarle que era una persona que podía hacerlo siendo la persona que fuera, ¿no? Teniendo la diversidad que pudiese tener pero que ella no tuviera miedo al futuro mío que yo pudiera ejercer. ¿A quién se lo conté por primera vez? A mi hermano. Tengo un hermano que es 11 años más grande que yo, que es gay. Este, a él fue la primera persona que se me ocurrió contarle como el hecho de lo que me pasaba. Y fue la primera persona que me dijo no lo hagas porque no está bien visto, porque hay muchas cosas que tú puedes hacer como un chico gay a como una mujer trans. Pero no, o sea, a mí me hacía falta como expresarme como lo que soy, ¿no? Como la parte que hay en mí que quería salir, ¿no? Que era el hecho de ser mujer en toda la extensión de la palabra y de respetar y dignificar también esto porque es un poder muy grande el poder tener la oportunidad y tener el privilegio de transicionar, ¿no? Y más en este mundo, ¿no? En esta ciudad. Logré desarrollarme en este ambiente seguro que yo fui construyendo y que fui, pues sí, fui puliendo. Y ver que poco a poco se iban logrando estas metas y estos objetivos que tengo de vida como que es una parte muy importante al saber que el núcleo sí es seguro. Al principio, pues sí, ¿no? Con violentaciones y discriminación por parte de mi mamá o de varios integrantes de la familia, sí fue algo rudo, ¿no? Sí fue algo como brusco para mí pensar que la primera persona que te tiene que tender la mano para ayudarte era la primera que no te ayudaba, ¿no? Y a lo mejor era esta parte de miedo de saber qué iba a hacer yo con mi vida. Pero de ahí en fuera, creo que el ir reeducando a tu familia y el ir viendo que el contexto de tu situación puede ser mejor al de otra situación de otra chica trans, pues yo creo que eso les cambia la mentalidad y te empiezan a ayudar, ¿no? En mi caso, nunca me corrieron de mi casa, o sea, nunca hubo como un paso más allá, más fuerte, porque yo creo que el contexto de mi mamá ya lo conocía con mi hermano, ¿no? De que si te corro de la casa, pues puede que sea peor la situación ahorita que puedo tenerte aquí, ¿no? Actualmente, no tomo ningún tratamiento hormonal, pero cuando inicié mi TRH, que es la, así se le conoce, la terapia de reemplazo hormonal, sí empecé a ir de la mano con un psicólogo y con un endocrinólogo. Estudio diseño industrial y trabajo también como mesera en dos bares. También actualmente me dedico a los derechos humanos, pertenezco a dos asociaciones, a veces se presenta un poco difícil el poder encontrar trabajo, y más en hace como dos años, tres años, que no tenías como un cambio de identidad. Tuve que cambiar, este, algunos documentos y todo fue a partir del 17 de mayo del 2019. Este día nos anuncian que se puede hacer el cambio de identidad por concordancia sexogenérica aquí en San Luis Potosí. Las leyes mexicanas no me brindan todos los derechos que merecemos, ¿no? Todas las personas, no solo por ser LGBT, mereces más derechos o menos derechos que otra persona. Creo que el hecho de saber que tu gobierno te tiene que dar garantías y derechos iguales que todos, es una parte fundamental que debemos de conocer, ¿no? El hecho de que por tus preferencias y por tu identidad te las nieguen, ahí sí es una incurrencia. Una parte fundamental de esto es que el mismo gobierno te da leyes, pero el mismo gobierno no las respeta. ¿Qué le diría a mí yo de niño? No, yo creo que cuando tenía 10 años. Que siempre luchara por lo que era, que nunca se dejara influenciar por los malos tratos que pudo haber recibido de personas, compañeros o de familiares. El hecho de disfrutar todo lo que tus papás te están educando para prepararte es la base como vas a llegar y vas a llegar a ser quien tú crees, quien tú quieras ser, ¿no? Y vas a expresarte y vas a desarrollarte y vas a cumplir todos tus sueños. Entonces, lucha y siempre persigue lo que tú quieres.